Bien, vamos ahora con información del Congreso de la República. El ministro del Interior se encuentra ahí. Un diagnóstico de la situación real que estamos viviendo implica una modificatoria a algunos artículos del nuevo Código Progresal Penal y también para fortalecer la acción de la policía en la lucha contra la criminalidad. Hemos tenido buena aceptación, hemos discutido ampliamente algunos temas y el próximo viernes tenemos una sesión donde va a participar el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación y los equipos técnicos al respecto. Yo creo que ha llegado el momento de hacer un antes y un después en la lucha contra el crimen y la delincuencia. Tenemos el mandato constitucional que la policía es la encargada de prevenir, combatir e investigar a la delincuencia. Y el decreto legislativo 1186 regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. También se ha elaborado un manual de derechos humanos aplicados a la función policial en mi gestión y que va a ser distribuido a todos los policías nacionales a lo largo y ancho del territorio nacional. En este manual de derechos humanos regula en qué casos la policía puede usar su arma de fuego de reglamento. El primer caso tiene que ver con cuando se pone en riesgo la integridad ante un peligro inminente y real, la vida del policía y de terceros. El segundo caso es cuando se pone en riesgo la integridad de la persona víctima en caso de que el delincuente esté en fuga. En tercer caso, cuando se pone en riesgo inminente la vida y la seguridad de la persona durante la comisión de un delito grave. En cuarto caso, cuando se pone en riesgo la vida y la integridad del policía frente a la acción del delincuente que se resiste a la intervención policial. Y hemos visto casos en el pasado donde el policía se ha visto en peligro de morir por la acción de un chofer que no ha contemplado las normas de tránsito y ha querido utilizar su vehículo como un arma. Y finalmente, cuando se pone en riesgo la integridad física del policía y de terceros por parte de una acción de un sujeto de una reunión tumultuaria violenta. Entonces, el mensaje es claro y determinante. Nosotros vamos a respetar el ordenamiento jurídico, los derechos humanos, pero cuando se pone en riesgo la acción de la policía está facultado legalmente para usar su arma de fuego. Acá no hay marcha atrás. El gobierno, el Ministerio del Interior va a defender a todos los policías que usan la fuerza en ejercicio legítimo de un derecho de defensa propia y de la policía y también de los ciudadanos. El mensaje final, la Policía Nacional está facultada para proteger el patrimonio público y privado, para defender la vida de los ciudadanos. El mensaje es para los delincuentes. La policía está facultada para usar el arma de fuego excepcionalmente cuando de por medio está proteger su vida, la legítima defensa suya y de terceros. Cuando se resistan a una intervención policial, a un control de identidad, cuando hagan resistencia a la intervención de la policía, cuando se ponga en riesgo la vida del policía o de terceros, el policía va a usar su arma de fuego. Están advertidos los delincuentes. Muchas gracias, señores. Señor Ministro, disculpe, tenemos una consulta con respecto, por favor, a la situación, se le pregunta con respecto al tema de seguridad referente a los alcances que se va a brindar a los efectivos policiales y con respecto al tema de los alcaldes y la seguridad. Y aquí quiero aclarar que los delitos de alta complejidad tienen su dinámica propia. La policía ha tenido éxitos en el pasado capturando, inclusive, alcaldes y autoridades locales que han estado involucradas en delitos de tráfico de terrenos o de cobro de cupos. Y la historia está ahí. Ha tenido éxito la policía con sus unidades especializadas. En este caso específico, me he reunido con los alcaldes del Callao, de La Victoria, y no pudo asistir el alcalde de San Juan de Lurigancho porque estaba teniendo una emergencia local. Va a haber un alto componente de inteligencia. Se ha trazado estrategias específicas para estas jurisdicciones porque han heredado unas gestiones complicadas. Entendemos donde las mafias se han enquistado en los gobiernos locales, en el aparato mismo estatal. Por eso, la participación de equipos especiales va a continuar. Por razones obvias no podemos detallar cuáles van a ser los procedimientos. Y eventualmente también se va a reforzar el tema preventivo con personal. Se va a hacer un shock de intervención policial en esas zonas específicas. El Callao, La Victoria, con el tema del Damero de Gamarra, y en San Juan de Lurigancho, porque son distritos que tienen una alta incidencia delictiva. ¿Pero los alcaldes van a estar reforzados por agentes policiales? Los alcaldes van a tener la seguridad especial que contempla la ley y estamos agradecidos por la gran receptividad y la colaboración que están montando estos burra maestres con la Policía Nacional. Señor Ministro, yo quería consultarle, por favor, con respecto al trabajo que se realiza con el Ministerio Público. En su exposición usted indicó que habría algún problema justamente con los fiscales, pues ellos estarían como que lindando un poco con las funciones que debería tener un policía. Estamos en vivo para TV Perú Noticias, por favor. Yo he sido bien claro y explícito. Es necesario, después de 14 años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, hacer un análisis profundo de su eficacia y su correlación con la disminución de la incidencia delictiva en el Perú. Yo no estoy hablando de que si hay impunidad o no. Yo estoy hablando de que acá tiene que haber una revisión profunda de este dispositivo legal donde participen todos los actores, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía y el Congreso. Por eso este espacio de discusión democrática, enarbolada por la Comisión de Defensa, es bien recibida por el sector. Vamos a ir gustosos a participar y plantear las mejoras que puedan redundar en beneficio de un buen servicio de calidad a los vecinos, a los ciudadanos del Perú que necesitan con urgencia y que reclaman con justa razón un mejor desempeño de sus autoridades. Ministro, ya que estamos hablando de la región Callao, la semana pasada se dictó orden de captura contra el exgobernador regional, el señor Félix Moreno, cinco años, cuatro meses. ¿La policía ha recibido esa orden? La pregunta con respecto a la medida de captura de Félix Moreno. ...del mandato de detención contra esta persona y adicionalmente al trabajo que está haciendo de búsqueda la policía judicial, estamos incorporando en la lista de los más buscados. En la lista de los más buscados por un pago de recompensa que dé con su paradero y ubicación más adelante. ¿Cuál es el monto, ministro? ¿Hay un monto? Hay un monto específico de 20.000 soles. 20.000 soles. Sí. ¿Ya se publicó a Migraciones, ministro? ¿Ya se cerraron las fronteras para Félix Moreno? Todas las... Ya se publicó hace unos días una comunicación escrita de Migraciones a Cancillería para que comunique a sus pares de que este grupo de 45 personas están con impedimento de salida y entre ellos se encuentra Félix Moreno también. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos otras declaraciones del ministro del Interior, Carlos Morán, quien se ha presentado también hace muy poco, entonces, en la Comisión de Defensa aquí en el Congreso de la República, donde ha mencionado y se ha referido a diferentes temas, por supuesto, al tema de seguridad ciudadana, el tema también de la seguridad de los alcaldes, y último, la última información que ha brindado con respecto a este pedido, que estaría incluyéndose entonces al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, en la lista de más buscados por este monto de 20.000 soles. Adelante con ustedes. Listo, Noelia. Bueno, el ministro también ha lanzado una advertencia a los delincuentes, ha dicho que la policía está facultado para usar su arma de fuego para defenderse y también para defender a los ciudadanos. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buenas tardes. ¡Gracias!